La mañana de este domingo 28 de junio, autoridades de gobierno anunciaron que ya tienen previsto habilitar dos carriles de los cuatro de la carretera de Oro en el kilómetro 26 del tramo que conecta a Quezaltepeque y Opico en La Libertad. Hemos hecho diferentes inspecciones a lo largo y ancho del país. En este momento nos encontramos en la carretera Quezalte. Como ustedes saben, aquí hubo una cárcava que inhabilitó el paso que existe en este momento entre Occidente y el resto del país, así que nosotros hemos venido a inspeccionar también esta obra, decirles que para el próximo fin de semana van a empezar a estar habilitadas ya dos carriles y para final del próximo mes vamos a tener habilitado ya toda la carretera. Nosotros en este momento estamos haciendo un vaciado de Lodocreto, son 6.800 metros cúbicos los que van a tener toda la obra, es decir que aquí nunca más va a volver a suceder un incidente como el que estuvo aquí, como el que hemos vivido en esta zona y podemos tener la seguridad que hay carreteras para largo. La afectación de esta carretera se dio tras las fuertes lluvias que dejó a su paso la tormenta Amanda y que afectó diferentes puntos del territorio salvadoreño. Nosotros hemos hecho un levantamiento a través de estas últimas semanas, como lo ordenó el presidente de todos los daños ocurridos a nivel nacional, decirles que hemos ya levantado todas las caídas de tierra que se habían dado, todos los deslizamientos están ya removidos y nosotros hemos iniciado ya con obras en todas partes del país, se están haciendo levantamientos de viviendas, se están haciendo levantamientos de carreteras, de daños de infraestructura. Nosotros como Ministerio de Gobernación y como presidente nacional del Sistema Nacional de Protección Civil, pues estamos coordinando y trabajando con cada uno de los ministerios para hacer el trabajo de la manera más eficiente, efectiva y rápida posible en beneficio de toda la población salvadoreña. Durán aseguró que optaron por el uso de Lodocreto en el lugar y avanzar más así en el restablecimiento de la vía, el cual ya lleva un 40% en su avance, informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.